¡Suscríbete al canal! Si esto es tan fácil... ...que estuvo buenísimo, con ciertos chicos... ...dejamos... ...yo creo que la energía que deja la banda... ...y lo que dejamos todos es la misma... ...obviamente en conciertos grandes... ...se logra proyectar... ...a una mayor cantidad de gente... ...pero lo que nosotros dejamos... ...incluso te diría más, creo que los shows chicos... ...nos acomodan como formato, como banda... ...incluso más que los shows abiertos. Estuvieron ustedes también con De Salón... ...de gira, estuvieron en Huasco... ...en una ciudad de la Tercera Región... ...y me parece muy interesante esta mezcla... ...¿qué hay de eso? ¿Cómo salió la idea de estar con De Salón... ...en una gira más o menos? Bueno, De Salón la verdad que... ...hace ya un tiempo que nos veníamos encontrando... ...compartimos el mismo sello discorático en Santiago... ...y creo que musicalmente el mensaje es parecido... ...creo que el mensaje de las dos bandas... ...apunta a un público bastante similar... ...más que nada apunta como a decir la verdad... ...de lo que uno piensa y lo que uno siente... ...de la forma más directa posible... ...y creo que la gente disfruta... ...tanto disfruta el show de De Salón... ...como hacer los yañes... ...creo que tiene que ver absolutamente. ¿La Cuarta Región, uno de tus mejores públicos? Es verdad que sí, es verdad que sí... ...te acordás que lo dije en el concierto de La Serena... ...que vivimos en la playa... ...me pareció que... ...creo que a todos nos pareció un show... ...que lo pasamos bien... ...toda la banda nos mirábamos... ...y sabíamos que estábamos dando un buen show nosotros... ...y que la gente lo estaba recibiendo como esperábamos... ...fue importante porque los públicos grandes... ...siempre logran un impacto en uno... ...es difícil manejar un público grande... ...uno no es animador ni nada que se le parezca... ...es músico y hace su música... ...y cuando la gente conecta con eso... ...es como lo más especial que te puede pasar. Muchachos, los dejo, muchas gracias. Aguante, aguante para caídas. Lo prometido es deuda muchachos... ...me encuentro con De Salón... ...¿cómo están chicos? Bienvenidos a Coquimbo, los felicito. ¿Y qué les pareció la recepción del público? Muy contentos, siempre para nosotros es muy bonito... ...llegar a ciudades nuevas y darnos cuenta del cariño... ...que nos tiene la gente, el cariño que le tiene a las canciones... ...cantándolo a todo pulmón de principio a fin del show... ...así que nos vamos muy contentos de haber tocado esta noche... ...y ojalá se repita lo más... ...la experiencia de hacer este evento en un espacio reducido... ...me imagino que también tiene que tener un sentimiento especial... ...por ese lado. Sí, acostumbramos a tocar en espacios así... ...muy juveniles, se podría decir... ...y la gente muy prendida con nosotros... ...así que... ...es parte de lo que hacemos... ...o sea, también hacemos un show acústico algunas veces... ...pero esto es como lo que siempre nos pasa en todas partes donde vamos. Qué manera de tener fans muchachos, muy bueno. Cuéntenos un poco de qué va a estar este año en su agenda... ...qué se viene para De Salón. Actualmente estamos terminando una gira de verano... ...una gira muy exitosa... ...que son alrededor de 15 conciertos que nos han llevado a todo Chile... ...asfaltaron unas ciudades por el sur y a Arica por el norte... ...pero estuvimos en ciudades donde nunca habíamos estado antes... ...así que nos gustó mucho esta experiencia de recibir cariño... ...comprobar que el disco nuevo está muy asentado en la gente... ...y nos cargó mucha energía para lo que viene ahora... ...que es entre marzo y abril... ...la gira de universidades... ...de Salón afortunadamente nos llama mucho para tocar las fiestas mechonas... ...de todas las universidades... ...vamos a estar en Concepción, en Malparaíso, en Santiago... ...me parece que en Talca... ...la semana acá de Papayo hemos estado el año pasado y el antepasado... ...ojalá nos inviten de nuevo... ...y después de esa temporada de universidades... ...vamos a empezar una gira de lanzamiento de discos en teatro... ...un concierto muy especial donde vamos a mostrar toda la dedicada violencia... ...más algunas otras canciones... ...de elegimos los teatros porque queremos que sea un lugar muy especial... ...con una escenografía muy distinta... ...un show muy de Salón... ...y ojalá lo podamos mostrar acá en el Teatro de la Serena... ...genial muchachos, muchas gracias y despidanse a la cámara... ...el Paracaídas y a toda la gente de la Serena... ...bueno amigos de la Serena, sobre todo el Paracaídas... ...somos de Salón, acá estuvimos tocando esta noche acá en Coquimbo... ...ojalá nos veamos pronto.